Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeeeeh. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú. Tú, si me daño, soy la white, tú, muñeca, me tú, tú. No te quiero pa' mí, mi, si me dice que así, sí. Me, 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 por eso es por ti. Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeeeeh. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeeeeh. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú.